Estos recursos de 1.750 millones son 5 mil millones de pesos que dio el programa Midas que ellos ejecutan recursos de la cooperación de Estados Unidos entonces lo que hicimos con la federación fue hablar con Midas y aprovechar que está el doctor Van Luka, que era una persona que trabajó en la federación, trabajó en el ministerio lo que dijimos es, mire, en vez de usted ir a darle plata a la gente adicional que ya se le esté dando, denos la plata y con la plata del ministerio de agricultura vamos a, en vez de hacer 6 mil, hacemos 10 mil hectáreas, vamos a ampliar las áreas y esto lo aplicamos también a incentivo forestal estos 5 mil millones de pesos con eso hemos podido lograr superar las metas que teníamos con la federación de cafeteros aquí tenemos un cuadro más o menos de la información anterior donde los recursos azules son los del CIF los rojos de KW y los verdes, los recursos de Midas que fueron por 3 años fíjense que la curva ha subido y la idea es que esto siga subiendo los años siguientes ya está la voluntad política depende de nosotros que logremos sostenernos en el camino bueno, la ventanilla única ¿cuál es la idea de la ventanilla única? centralizar e interconectar toda la información y los trámites que tengan que ver con el incentivo forestal con los registros de las plantaciones, la movilización de madera etcétera, etcétera entonces, a partir de la fecha cualquier persona que quiera hacer un trámite para un registro de una plantación para una movilización de una madera para un incentivo forestal puede enviar su trámite al Ministerio de Agricultura citando la ventanilla única forestal y ahí una persona que se va a designar va a comenzar a dirigir hacia la dependencia que tiene que ver con el tema la idea con esta ventanilla única es que en dos años tiene que estar sistematizada que cualquier persona pueda hacer el trámite vía internet manda escaneados los documentos y que pueda una vez llegue esa información a la ventanilla se le dé un código de recibo de información y que pueda estar consultando con ese código en qué estado va su trámite ahí estamos trabajando muy de la mano por el Departamento Administrativo de la Abusión Pública y con gobierno en línea para que efectivamente se sistematice esa información ya tenemos los recursos para esa ventanilla única por este año tenemos mil millones de pesos para implementarla ya estamos haciendo los términos de referencia contratando a los ingenieros de software los ingenieros industriales que nos van a agilizar estos procesos y pues ahí vamos avanzando como les decía la idea es que reciba todas las solicitudes de los cultivos, sistemas agroforestales lo que tiene que ver con revisión de movilización con productos de transformación primaria cualquier carta o comunicación que tenga que ver con el incentivo forestal o cualquier otro trámite ya no tiene que ir ni al Ministerio de Ambiente ni al Ministerio de Agricultura ni a ninguna parte diferente a la ventanilla única y presenta como esto es un proceso de sistematización pues ahorita estamos trabajando manualmente como lo veníamos haciendo entonces está dando la opción que si usted quiere hacer registro pasarlo al ICA lo pasa o si no nos lo viene a nosotros y nosotros lo direccionamos al ICA la idea es que vamos a fijar unos plazos perentorios para responder cada una de las cosas si el registro se dice que son 30 días son 30 días y no 6 meses ni un año si para el tema del CIN sean unos plazos esos plazos se tienen que cumplir porque no tiene sentido uno montar algo que no va a cumplir y cuando esté sistematizado eso va a ser mucho más eficiente pensamos que pues con esto pues ya los refuerzadores van a dejar de sufrir con todo ese tema que llegó la corporación que me exigió una cosa que me exigió la otra que me está pidiendo el permiso para el tema de las salas que me está pidiendo un plan de manejo ambiental etcétera, etcétera trámite que no quede en la habitanía única no se lo van a poder exigir absolutamente a nadie entonces eso lo estamos ya tenemos identificados todos los trámites el ICA les voy a mostrar un ejemplo de cómo vamos y vamos a consultar con el Ministerio del Ambiente y con las corporaciones cuáles son los trámites que ellos tienen y que tienen sustento legal porque ustedes también le exigen a la gente cosas que la ley no está autorizando todos los trámites que hay que hacer con la Corporación Autónoma Regional que sea sustentado legalmente se va a incluir dentro de la ventanilla única aquí están otras funciones de la ventanilla única aquí ya hemos identificado aquí ya están identificados los cuatro principales trámites uno que tiene que ver con la importación de semillas y material vegetal esto es una tortura para cualquier persona que va a hacer reforestación la idea es que ahí se le pongan unos plazos peritorios al ICA para que dé respuesta a eso el tema es certificado el incentivo forestal también hay bastantes demoras ahí lo reconocemos muchas veces son problemas administrativos y no del incentivo forestal la idea es que todos esos trámites también vengan sistematizados el tema del registro de las plantaciones en el ICA y la movilización también en el ICA estos subcambios que están aquí en amarillo significa que en algún momento cuando esté sistematizada la ventanilla única estos dos vengan a dar la información para la expedición del registro ¿por qué? porque si el Ministerio de Agricultura por ejemplo verificó que hay una plantación en campo ¿para qué le pedimos al reforestador o a la empresa que tenga que llevar la misma documentación al ICA? si el mismo Ministerio tiene ya todas las escrituras la información de la empresa y el reforestador entonces para no tener que hacer doble visita esta información se tiene que mandar directamente para que el ICA expida el respectivo registro aquí no vamos a hacer doble trabajo además que pues no tiene sentido duplicar esfuerzos tanto técnicos como administrativos entonces si la plantación no se hizo con SIF entonces si viene la visita y la verificación por parte del ICA y ya viene la expedición del registro pero todas las plantaciones que se han hecho con SIF automáticamente se le queda el registro porque ya nosotros hemos ido a verificar hemos medido áreas tenemos densidades tenemos toda la información necesaria aquí en el tema de la expedición del formato para la movilización usted recordará que para movilizar madera de plantaciones forestales se tiene que tener copia el registro se hace la visita y después el ICA es pido un formato con eso es como la especie de zapo corrupto para movilizar la madera pero hay un problema que las corporaciones y la policía a nivel de carreteras le ponen inconvenientes a los reforestadores con la madera que esa madera donde viene que eso es de bosque natural le hacen bajar la madera pues para que se retrase el transporte entonces comienza la conductor a presionar alguien con la madera yo necesito irme entonces para poder seguir hay que sacar plantas para darle policía o algo para que lo dejen seguir entonces pues la idea que cuando se escriba un formato de movilización automáticamente se le envía a la policía de carreteras a la cárcel la información de ese formato de movilización que ellos estén enterados de que esa madera va a salir y que ya llevan el respectivo permiso por eso vamos a tratar lo posible de que el reforestador no tenga problema cuando y que no nos suplante porque es que también ya están falsificando formatos de movilización hay gente que está utilizando malos formatos registra una plantación y al año ya la va a cosechar son plantaciones que dan hasta 5.000 metros cúbicos por hectárea etcétera etcétera entonces se están presentando muchos problemas entonces la idea es también tratar lo posible que toda esa ilegalidad se elimine estos son algunos filtros que la retanilla cuando se monte la plataforma nos tiene que dar toda la información esto que debe quedar bien sistematizado ya nos reunimos con el ministerio de comercio que son los que tienen la ventanilla única de comercio exterior nos están asesorando y la idea es que pues seamos más eficientes ¿en qué vamos con esa ventanilla única? ya lo que les decía nos reunimos con el ministerio de comercio exterior al interior del ministerio los ingenieros del grupo de sistemas del ministerio nos están apoyando para determinar todas las necesidades de profesionales técnicas que se requieren para el diseño y implementación de esa ventanilla como les dije ya tenemos tendrían referencias para los ingenieros de software que vamos a contratar próximamente y los ingenieros industriales para cada uno de los procesos ya estamos haciendo las cargas de trabajo en los perfiles de cada uno de los procesos para el caso de sí ya tenemos eso eso posteriormente lo vamos a hacer con el ICA para lo que es el registro y para la movilización lo que mencioné se van a contratar los expertos ya al interior del ministerio de agricultura estamos próximos a que nos digan aquí queda el espacio de la ventanilla única que exista físicamente la ventanilla única como dice el viceministro una persona con una cachucha que hay la ventanilla única que es el simbólico que tenemos donde esa persona o esas personas van a recibir todos los trámites y le van a dar el direccionamiento requerido y pues con la gente gestión documental del ministerio ya estamos coordinando porque como no solamente son trámites forestales sino hay otros temas del sector agropecuario para ver cómo vamos a direccionar esa documentación y no se nos pierdan los documentos ni la información a nivel del sentido forestal te les cuento que va a haber bastantes cambios a partir del año 2013 finagro va a ser la entidad que se va a encargar de manejar el tema del SIF la idea es hacerlo más eficiente hacerlo más rápido lo que hablaban esta mañana es la competitividad nosotros no podemos seguir haciendo cualquier tipo de plantaciones vamos a ser cada vez más exigentes con esas plantaciones que tengan bien incluidas con los proyectos los planes de establecimiento y manejo forestal bien con planes de negocio que tenga una prima de éxito el valor del incentivo se divina también con una prima de éxito si la plantación se hizo con buen material vegetal se ve que realmente va a tener buen desarrollo va a tener un incentivo mayor a esas plantaciones que no se están utilizando las mejores técnicas etcétera etcétera vamos también en la ley que presentamos queremos sacar con el contrato que se hace para el tema del SIF que ese es un trámite demasiado demasiado gorroso y realmente consideramos que este es el único incentivo que va a marcar un contrato entonces lo más probable es que se elimine ese contrato y que el ministerio cuando se tenga listado las personas que han sido beneficiadas se saque una resolución y ya con esa resolución las empresas arrancan y el día que sembraron se les paga sin que me dé un contrato entre el ministerio y el reforestador también hay otra propuesta que está planteando es que esto se vuelva ICR y ya no sea más SIF sino que sea ICR para que ese ICR venga amarrado con una línea de crédito específica para la reforestación que venga con unos intereses muy adecuados y que tenga la primera éxito que hemos hablado lo difícil del tema de crédito es que es una actividad de tan largo plazo que hay que hacer una línea de crédito muy bien estructurada de tal manera que la gente la pueda cumplir y que le presten verdaderamente a la gente porque el grave problema que tenemos en la mayoría de los casos no tanto en las empresas en la mayoría de los casos es que la gente tiene la tierra pero no tiene planta para sembrar ese es el común denominador que la gente tiene tierras pero no tiene como sembrar ahí si el tema de crédito puede ser buenísimo lo que hay que mirar es si efectivamente va a ser práctico para este año en la convocatoria del año pasado nos llegaron 337 proyectos para un área de 49 mil hectáreas que valen 43 mil millones de pesos esos proyectos no se han evaluado porque estamos en el dilema que eso pasaba finagro que minagro los iba a aprobar la última decisión que tenemos de esta semana es que el ministerio de agricultura este año va hacia los contratos como lo venía haciendo anteriormente entonces próximamente vamos ahorita a partir de mayo vamos a contratar a través de CONIF CONIF no va a apoyar técnicamente los ingenieros se van a ir a hacer las visitas de elegibilidad para comenzar a aprobar esos proyectos esperamos que en agosto ya tengamos los contratos firmados tenemos 70 proyectos en este momento de la vigencia de 2010 que todavía están esperando recursos por 12 mil hectáreas y un valor de 10 mil millones de pesos ya aprobados o sea que estos son los primeros proyectos que se van a contratar porque ya están aprobados desde el año 2010 como les decía nosotros siempre le hemos garantizado a la gente que el ministerio le cumple muchas de esas plantaciones ya están hechas porque la gente necesitaba sembrar entonces ¿qué hacemos en otra política? hacemos los contratos verificamos que la plantación exista y se le paga el incentivo automáticamente a estas personas estos son los primeros contratos que vamos a hacer y tenemos 27 proyectos por 3.500 hectáreas que valen 3.000 millones de pesos que ya están aprobados pero no se han enviado en algo o sea que ese es el siguiente paso después de los 70 y ya después vienen los 337 en total para este año tenemos 434 proyectos por 65.000 hectáreas por un valor de 56.000 millones de pesos ese 56.000 millones de es el establecimiento lo que significa que tenemos la plata para todos estos proyectos si todos los proyectos que hay en el día cumplen se aprueban porque la plata está antes nos va a sobrar plata de los 100.000 millones de pesos que nos van a sobrar a lo que nos va a sobrar